Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Ashton y en vista de que ustedes me hablan mucho acerca de los Hot Wheels he decidido mostrarles mi colección hoy y voy a ir mostrándoles mis carritos en el orden que más me gustan al que menos me gusta tengo pocos la verdad y bien vamos a comenzar con este Hot Wheels, es el mago del tiempo de Yu-Gi-Oh aquí tenemos la marca Hot Wheels, vean está bastante chido este carro, es del año 2000, aquí dice 2000 Mattel Malasia está bastante genial, este es mi Hot Wheels favorito de los que tengo el mago del tiempo, un personaje de Yu-Gi-Oh bastante genial que ayudó a Joey en muchas ocasiones y ahora pasemos con otro Hot Wheels, este es el mismo de la marca de Yu-Gi-Oh de hecho aquí trae a Yu-Gi-Oh, vean es color azul con llantas moradas, con el rompecabezas del milenio está bastante padre, aquí dice 2001, Malasia Hot Wheels, este también es de mis favoritos y bueno vamos a pasar con el tercer Hot Wheels, también de Yu-Gi-Oh el dragón blanco de ojos azules, este es color verde, voy a girarlo para que puedan verlo mejor vean aquí también está el dragón de ojos azules, el dragón blanco y azul esta es como una camioneta, es del año 2000 2000 China, Mattel están bastante padres estos Hot Wheels, ya tiene que no compro uno bueno este ya es un poquito más viejo vean es conmemorativo a Oscar Mayer, la marca de salchichas de embutidos aquí dice Oscar Mayer, 1993 Malasia, vean es como un carrito estos que venden Hot Dogs o eso parece ya está algo despintado y maltratado debido a los años este yo recuerdo que ya estaba desde que yo era niño está padre este carrito de Hot Dogs ahora vamos a pasar con otro de mis favoritos el de McDonald's, este me imagino que vino en la cajita feliz la verdad yo desconozco, es del año 93 de hecho este Hot Wheels yo me lo encontré en la calle y lo recogí vean ya trae el vidrio roto aquí, trae sus asientos, su volante si yo me imagino que vino en la cajita feliz, la verdad no me tocó esta promoción pero aquí está el Hot Wheels ahora vamos a pasar con este carrito rosa con diamantina este carrito me trae muchos recuerdos cuando era niño jugaba mucho así a las carreritas yo solo era con el que más jugaba de hecho si me atrevo a decir que este fue mi primer Hot Wheels 1989 pues igual yo cuando nací ya estaba quien sabe quien lo habrá comprado de mi familia pero aquí lo tengo y pues ya me lo quedé y pues jugué mucho con él me atrevo a decir que es con el que más he jugado como les menciono ahora traigo este Hot Wheels de He-Man vean He-Man los amos del universo aquí trae sus espadas otra vez He-Man desde el año 93 Malasia Hot Wheels es como dorado, blanco y amarillo está genial también este Hot Wheels vamos a ponerlo aquí ahora pasemos con este carrito de helados Jimmy's Ice Cream no sé si es una marca de helados existente o nada más es para adornar el carrito hasta ahí trae su vendedor trae su vendedor de helados su compartimento secreto bueno su compartimento secreto pero este es Matchbox pero igual dice Mattel no me fijé que era Matchbox pensé que era Hot Wheels también pero también está chido me gustó mucho carrito de helados ahora pasemos con este si es Hot Wheels es como un Beetle de carreras color amarillo esto me recuerda que siempre que la gente ve un bocho amarillo se golpea yo también lo he hecho Hot Wheels 2001 Malasia Volkswagen New World Cup está padre también es de mis favoritos todos estos Hot Wheels son los que más me gustan ahora pasemos con uno de carreras parece un NASCAR patrocinando a Crunch la marca de chocolates Nestlé Hot Wheels está chido la verdad me gusta con este color como plateado este es del año 1997 Mustang Cobra eso dice imagínense el modelo del carro está chido sobre todo porque el chocolate Crunch es de mis favoritos ahora pasemos con otro de chocolates y es de Butterfinger Nestlé World Tour Goodyear etcétera es amarillo está padre los dedos de mantequilla así es su traducción en español de ese chocolate Butterfinger y dice 1998 Mattel China y el modelo del carro es un Chevel 1970 está chido también parece de carreras no si solo sea adornando la marca o patrocinando la marca ahora pasemos con un Fórmula 1 F1 Race Car Madden China este no trae el año este también es de mis favoritos ahí trae al piloto número 28 Weber Pioneer está chido me gusta este carrito quisiera saber de qué año es si no mal recuerdo este lo compré o me lo compraron en el año 2002 pero pues en sí está padre me gusta que traiga el piloto o el de las nieves que trae a su vendedor ahora pasemos con este carrito 1998 aunque diga 1998 yo como que tengo la idea que lo compré después no sé tengo vagos recuerdos ahí trae como esta comunicación que usan los sordomudos con las manos la forma de que ellos hablan o se comunican mejor dicho vean está padre también este parece como uno de golf con su motor yo como que tengo recuerdos de que este lo compré después como en 2005 pero creo que estoy recordando mal porque aquí dice 1998 mis recuerdos ya se están borrando se están mezclando parece está chido este carrito también quizás lo estoy confundiendo con otro carro ahora pasemos con este patín del diablo que no es un carrito pero pues igual es Hot Wheels ahí trae la marca Hot Wheels y dice año año 2001 Malasia Hot Wheels está padre aunque no es un carro en sí es un patín del diablo pero está genial también me gustan mucho esos colores llamativos que tiene vamos a dejarlo quizás sea un monopatín ahora pasemos con este Hot Wheels que es de carreras también está padre este color azul cromado está chido vamos a ver las ventanas y este es del año 1997 Thailand Pax Peak Celica eso es lo que dice imagino que es el modelo igual de carro yo la verdad de los carros no soy muy fanático así que les quedo mal con decirles que modelo es cada uno yo ni a bocho llego la verdad pero igual de niño me gustaba jugar con los Hot Wheels ahora pasemos con este carrito de policías dice Burmudes County Police es color negro con puertas blancas está padre 1997 es un Mustang Mash está chido un carrito de policías y después pasamos con este carro como quien sabe está raro este y es de los que casi no me gusta la verdad no me gusta este diseño California Classics 1975 casi no me gusta este carro la verdad es del año 1979 no creo que este carro haya salido ese año más bien yo creo que es una reedición de un carro de ese año o sea un Hot Wheels de un carro de los que pues o sea digamos este carro originalmente se hizo en 1979 y lo sacaron en Hot Wheels pero conserva el año que nació este carro no del Hot Wheels cuando se hizo este casi no me gusta la verdad no me gustan estos colores bueno este colores y café no me gusta pero ahí está parte de la colección y por último este también ya casi no me gusta trae así su boliche dice Street Strike la verdad casi no me gusta este carro está muy simplón color rojo es del año 2000 Made in China so fast tan rápido pues la verdad casi no me gusta este Hot Wheels así que por eso los mostré al último junto con este y bueno esta es mi colección de Hot Wheels espero que te haya gustado tú tienes Hot Wheels los coleccionas aún ya los dejaste de coleccionar házmelo saber en los comentarios quiero saber tu opinión y bueno nos despedimos cuídense que estén muy bien dale like suscríbete y comenta y pronto subiré la segunda parte de mis carritos de Hot Wheels muy pronto todavía me faltan unos pocos que mostrar la verdad no tengo una gran colección de Hot Wheels así que esperen la segunda parte y yo creo que será la última por un buen rato en lo que consiga más y es que me animo a comprar de nuevo Hot Wheels bueno cuídense aquí ya aparece estacionamiento bueno no olvides darle like cuídense que estén muy bien no olvides